Yo no olvido el año viejo Una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, ay, me dejó cosa buena, cosa muy bonita Pero no olvido el año viejo, ni porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido el año viejo, ni porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Imagínense una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, ay, me dejó cosa buena, cosa muy bonita Braseo, braseo Oh, 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 oh Por el hijo Pianito, pianito Pianito, culebra Me dejó una chiva, una burra negra Una hierba blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita Una hierba muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una hierba blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó Ay, me dejó cosa buena Cosa muy bonita Comunica de chiquitete Me dejó una chiva, una burra negra Una hierba blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita Una hierba muy blanca y una buena suegra Me dejó una burra, una hierba y una bué Una hierba y una buena suegra Una hierba y una buena suegra